Y ahora nos acompaña don Rodrigo Muñoz, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Él es periodista, colega, y bueno, queremos hablar un poquito, don Rodrigo, de todo lo que trabaja la Oficina de Fomento Productivo. Además, bueno, darle la bienvenida, darle las gracias, porque bueno, un día sábado es complejo, usted se tiene que ir a trabajar ahora y está aquí con nosotros. Entonces, bueno, saber quién es don Rodrigo, desde hace cuánto está trabajando en la Oficina, qué está haciendo actualmente o qué se encarga de Fomento Productivo para la gente que desconoce el trabajo que realiza la Oficina. Y hablar un poquito de las ferias, de los fondos concursables, así que bueno, el micrófono es suyo, don Rodrigo. Muchas gracias, primero, por la invitación. Bueno, efectivamente, cuando decían, yo soy periodista, yo desde el año 2018 trabajo en la Municipalidad de Concepción. Primero estuve en Seguridad Pública, después en Administraciones Comunitarias, y hace ya casi tres años, en CENPEP, que cumplo tres años, estoy a cargo de la Oficina de Fomento Productivo. La Oficina de Fomento Productivo hacemos principalmente, tenemos tres grandes áreas de trabajo. Después voy a detallar una cuarta. Primero, entregamos capacitación. Hemos generado una Academia del Emprendimiento, de hecho, ahí nos conocimos. Sí, exactamente. Y la Academia del Emprendimiento, en realidad, brinda diferentes tipos de formación para emprendedores. Nosotros no trabajamos formando oficios en particular, por ejemplo, no enseñamos técnicas como Amigurumi, que mostraba la Ciudad de Siles, sino que efectivamente trabajamos desarrollando habilidades para emprendedores. Por ejemplo, cursos de marketing digital, cursos de contabilidad básica. Hacemos también talleres, por ejemplo, de formalización, qué significa formalizarse. También hemos hecho talleres de resolución sanitaria para la gente que se dedica... Yo lo puedo decir con ustedes. Exacto, que se dedica a la alimentación. Esa es una área, que es la formación, a través de la Academia del Emprendimiento. Lo segundo que hacemos, le llamamos apoyo en espacios de comercialización. En el fondo es generar lugares donde los emprendedores puedan vender. Nosotros al año hacemos tres ferias financiadas por la municipalidad, donde en realidad los emprendedores y las emprendedoras llegan solamente con sus cosas. Nosotros ponemos las carpas, los módulos, la generación eléctrica, la silla, que es para el Día de la Madre, para fiestas patrias y para Navidad. Pero además tenemos ferias más chicas. De hecho, tú comentabas que ahora nos tenemos que ir a un lugar. Hoy día estamos haciendo una feria junto con la Junta de Vecinos de Loma de San Andrés. Estamos haciendo una feria en la Plaza de Loma de San Andrés, que va a estar hoy día sábado desde las 12 y ya está instalada, hasta aproximadamente las 7 de la tarde. Y ahí los emprendedores van de cada sector. Hemos hecho ferias en Laguna Redonda, en Laguna Logalindo, en Los Lirios. Hemos hecho en varios sectores de la comunidad y esas son ferias más pequeñas que llevamos ruta del emprendimiento. También en los espacios de comercialización, nosotros teníamos un convenio hasta el año pasado con MOL Plaza Mirador y teníamos una tienda de emprendedores. Ahí fueron rotando emprendedores. Alcanzamos a hacer cada tres meses, rotaban ocho emprendedores. En total pasaron más de 50 emprendedores por esta tienda que teníamos convenio con MOL. Lamentablemente en noviembre este convenio terminó. Pero estamos buscando en qué lugar vamos a abrir una tienda de emprendedores también. Pero buenísimo. Y lo tercero que hacemos es apoyar en la gestión de fondos. Y ahí hay como dos áreas que trabajamos. Una es apoyar en la postulación de fondos de otros servicios públicos. De ahí vamos a hablar un poquito de FOSI porque estamos justo en una fecha muy importante. Por ejemplo, nosotros apoyamos la postulación de FOSI, apoyamos la postulación de Cercotec. Pero también la municipalidad tiene fondos propios que entrega para los emprendedores. Y también se nos viene una fecha bastante importante porque vamos a abrir también luego un fondo para emprendedores. Y una cuarta área que trabajamos es una área que trabajamos en el sector rural. Nosotros desde fines del año pasado tenemos un profesional dedicado exclusivamente para trabajar el desarrollo de nuestra área rural. No mucha gente sabe que Concepción sí tiene un sector rural que parte, por así decirlo, de Chaimavia hacia los puentes, hacia Cabrero. Y ahí también estamos haciendo actividades, apoyando los emprendimientos. Nos pasa, por ejemplo, ahora cuando vayamos a ver la Feria de Loma de San Andrés, nosotros siempre traemos unos dos o tres emprendedores del sector rural. Ellos llegan muy cargados con cosas y se van sin nada porque a la gente de la ciudad le encanta comprar la verdura fresca, el huevo de campo, la tortilla de arrozcoldo. Entonces trabajamos diferentes áreas, pero el objetivo es apoyar a los emprendedores. Entonces hay varias actividades que nosotros hacemos solamente, tenemos cierta limitación, porque podemos trabajar solamente con los emprendedores que viven o los empresarios que tienen patente en Concepción. O sea, gente que vive en Concepción, nosotros utilizamos las instituciones locales, o gente que tiene negocio en Concepción. Pero la academia del emprendimiento, es decir, la formación, nosotros la podemos ofrecer a cualquier persona. Cualquier vecino de cualquier comuna puede inscribirse en nuestros cursos de la academia. Después vamos a mostrar, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Todo lo que hacemos, los fondos, los cursos de la academia, incluso cuando FOSIS o Cercotec abre fondos, nosotros publicamos en nuestras redes sociales y ahí la gente se puede inscribir y puede hacer, como les decía, los cursos de la academia para gente de cualquier comuna. Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos al apoyo de casas de estudio. Por ejemplo, estamos haciendo, desde la semana pasada, una escuela para emprendedores en Barrio Norte. ¿Con quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con Duoc UC, porque es vecino del sector. Prontamente vamos a abrir también una escuela de emprendedores para la gente del sector Collado Los Lirios. ¿Con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la Universidad Bío Bío, porque eres vecina del sector. Nosotros hacemos cursos, por ejemplo, el curso que hacemos de resolución sanitaria, lo hacemos junto a Santo Tomás y a la Seremia de Salud, a la Autoridad Sanitaria. Y eso lo hacemos en Santo Tomás. Entonces, tenemos convenio con diferentes casas de estudio. Entonces, como ahí, en realidad, la municipalidad no desembolsa recursos, porque las casas de estudio ponen los profesores, es para cualquier persona de cualquier comuna puede tomar los cursos. En cambio, los fondos que nosotros entregamos, como son recursos municipales, tenemos que invertirlo en gente que diga en Concepción o que tenga negocio en Concepción. Y lo mismo que la feria. La feria, como es algo que invierte recursos en la municipalidad, tiene que ser para gente de Concepción. Yo te contaba que estamos en fechas súper especiales. Por ejemplo, FOSIS tiene abiertas sus postulaciones de todas sus líneas regulares. Las abrió el 27 de marzo y están abiertas hasta el 10 de abril. O sea, hasta la próxima semana, las personas pueden postular directamente en el portal de FOSIS con su clave única. Y la gente de Concepción, que se le complica un poquito lo de las redes sociales, puede ir a nuestra oficina. Nosotros estamos ubicados en Barros Arana 544, cuarto piso. Ahí Barros Arana, entre Rengo y Copolicán. Y nosotros tenemos una profesional que tú conoces, que es Camila, la encargada de la academia. Y a los niños, a Camila, que no nos acompañó hoy, lamentablemente, porque está en un día de descanso. Es un día de descanso. Exacto. Tenemos una profesional que está dispuesta con un equipo y una clave para poder ayudar en la postulación para los fondos de FOSIS a los vecinos de Concepción. Digo los vecinos de Concepción porque nuestra clave, si llega un vecino, por ejemplo, de Chihuayante, nosotros, al ingresar su RUT, el sistema nos dice, es de otra comuna, ustedes no la pueden postular. Pero sí la podemos ayudar y orientar y decirle dónde tienen que postular. Como les digo, FOSIS se postula en las plataformas que tiene FOSIS, www.fosis.gov.cl y ahí hay un link, un banner, que lleva a la postulación de fondos del FOSIS. Eso es hasta el 10 de abril. Lo otro que tenemos abierto justo en este momento, que nosotros lo abrimos el 5, es decir, el viernes, y está abierto hasta el 15, es la postulación para la Feria del Día de la Madre, que hacemos este año, la vamos a hacer en la Plaza de Independencia. Regularmente nuestras ferias son en Plaza de Tribunales, pero la gente que circula por Concepción se habrá dado cuenta que Tribunales todavía está cerrado porque se está remodelando, se está cambiando la cubierta de la plaza. Entonces, como vamos a estar ahí más o menos topados en los tiempos, la Feria del Día de la Madre la vamos a hacer en Plaza de Independencia, y la postulación para la Feria del Día de la Madre está abierta desde el 5 de abril hasta el 15 de abril. Requisitos son dos, ser de Concepción, ahí nosotros pedimos registro social de hogares, pero no nos interesa el puntaje, solamente para acreditar domicilio. Y lo segundo es que hagan manufacturas. Nosotros en nuestras ferias que hacemos en el centro de la ciudad no tenemos reventa de productos, así que tiene que ser manufactura. ¿Qué manufactura? Artesanía, alimentos, reciclaje, quienes, por ejemplo, cultivan plantas, la gente del sector rural que puede llegar incluso con productos como huevos, o sea, manufactura es cualquier producto que tiene una intervención. Incluso la gente, por ejemplo, que compra ropa y la costumiza, le pone algún broche, la pinta, le hace algún arreglo, ya también califica como manufactura. Y todas esas personas pueden postular, hay dos formas de postular, uno es por correo electrónico, si ustedes se ven en la página de www.concepcion.cl hay un banner donde está la postulación a la Feria del Día de la Madre, pero también pueden postular en papel, se pueden acercar a nuestra oficina, en Barro Sarana 544, cuarto piso, y también tenemos un formulario en papel para que puedan postular para la Feria del Día de la Madre. Es del 5 al 15. Al día siguiente, el 16, nosotros abrimos nuestro, ahí están viendo, de hecho, nuestro... Ah, el flyer, exacto. Exacto. El post que se subió en las redes sociales de fomento productivo para que tengan más información de la Feria del Día de la Madre. Exacto. Y eso está del 5 al 15, se puede postular, y la Feria del Día de la Madre es la semana anterior al Día de la Madre, que es un domingo, es la Feria de Duda de lunes a viernes. ¿El horario, don Rodríguez? El horario de la Feria. El horario de la Feria, sí. El horario de la Feria es desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Aproco. Las ferias que nosotros hacemos, por ejemplo, en Navidad, las hacemos hasta las 21, porque hay más luz. Pero ya a las 20, en invierno, más encima de ahora se cambia la hora, nosotros presumimos que va a estar un poquito más oscuro, así que el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas la Feria. Y el día 16, es decir, nosotros postulamos la Feria hasta el día 15, al día siguiente, el 16, nosotros abrimos nuestro primer fondo del año, que es un fondo para emprendedores y emprendedoras, que nosotros trabajamos con emprendedores que tienen inicio de actividades y también con los que no tienen inicio de actividades. Y nosotros vamos a abrir el fondo el día 16, también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, también se va a publicar en la página web de la municipalidad, y ese fondo es para gente que viva en Concepción, que tenga registro social de hogares en Concepción, y que haga cualquier tipo de emprendimiento, ahí puede postular gente que tenga reventa o que haga manufactura, y es una ficha bastante sencilla, y ahí voy a entregar solamente dos tips, que sirve tanto para la postulación para la feria, como para la postulación del fondo. La mitad de los, nosotros tenemos por ejemplo, para la Feria del Día de la Madre son 50 cubos, en realidad 48, porque hay dos cubos, pero nosotros lo entregamos a la oficina de discapacidad. Postula mucha gente, postula 200, a veces más personas. La mitad se cae porque no presentó algún papel que se pide. Primer consejo, lean con detención las bases. En las bases hay un, lo que uno llama como un checklist, los papeles que tienen que adjuntar. Cuando vayan haciendo la postulación, vayan tiqueando, porque de repente se le olvidó adjuntar la fotocopia al canal de identidad. Si no tiene todos los papeles, queda afuera. Se le olvidó adjuntar el registro social de hogares, queda afuera. Y el segundo tip, cuando alguien evalúa un proyecto, todos los fondos y las ferias, todas las postulaciones que hacemos, pasan como por dos procesos grandes. Primero la admisibilidad, que cumplió con todos los papeles. Y el segundo proceso es que hay una comisión que revisa y asigna puntaje a las postulaciones. Y hay varios criterios que siempre en las bases nosotros ponemos cuáles son los criterios. Siempre, por ejemplo, a nosotros nos interesa que las ferias y que los fondos sean variados. Es decir, que haya de todo un poco. Pero lo fundamental, lo que uno hace para evaluar, primero uno tiene un papel, o sea, pongan ojo y detención en lo que escriben en las bases. Pero lo segundo, nosotros, ahí están viendo imágenes, por ejemplo, de lo que son nuestras capacitaciones. Esa es de la escuela de... Esa fue la semana pasada, esa fue el día miércoles en Barrio Norte. Sí. Esa tiene una duración, don Rodrigo, de un mes, ¿cierto? Sí, las escuelas... En cuatro miércoles. Nosotros tenemos cursos que duran una sesión y tenemos escuelas. Las escuelas son más de una sesión en general, son cuatro o cinco sesiones. Esta va a durar particularmente cinco sesiones porque son cuatro sesiones de clases y la última sesión que va a ser en el Duop es como ya la certificación, cuando ya se entrega el Duop. El TIP que está entregando ahora para las postulaciones, pónganle ojo y pónganle tinta, por así decirlo, a las fotos. Porque uno cuando va a leer un proyecto tiene lo que poner en el texto, pero además tiene la foto. Entonces hay emprendedores que de repente no quedó en algún fondo o no quedó en alguna feria. Ahí va a mostrar después lo de la operación renta que vamos a hablar a continuación. De repente un emprendedor dice, no, yo no quedé en el fondo y nos muestra sus productos y son muy bonitos. Yo le dije, sí, pero la foto que usted me envió es una foto sacada de tres metros de distancia. Claro, que no se distingue de repente el producto, pictorada. Donde el empaque no fue el mejor. Por favor, al momento de postular, preparen bien la foto. Si les cuesta, pedían ayuda a algún familiar. Los jóvenes en general se manejan más en la foto. Preparen bien el empaque. Si usted vende planta, mándenos la foto de la planta más bonita que tenga. O sea, en el fondo en realidad produzca bien la foto. Pero cuando uno evalúa... ¡Prodúscase! Claro, porque uno cuando evalúa tiene la foto y el texto. No tiene nada más para volar. Entonces de repente hay emprendimientos que han quedado fuera porque a lo mejor la foto no fue la mejor. Y lo otro es siempre traten de innovar. Nosotros siempre premiamos mucho la innovación. Premiamos el producto distinto. Aquí voy a contar una anécdota. Ahí me paran el tiempo porque yo soy muy bueno para contar historias. No se preocupe. La idea es que aquí todos nos nutramos y esta información nos sirva a todas y todos. A mí me gusta contar mucho historias para ilustrar puntos. Por ejemplo, para una feria de la Navidad llegó mucha gente con alimentos con galletas. Porque nosotros tenemos un acuerdo que podemos vender alimentos mientras estén envasados. No haya manipulación de alimentos. Yo no puedo tener, por ejemplo, en una feria mía en el centro de la ciudad alguien haciendo sándwich. Pero sí puede vender... Como mi caso, yo en una feria no puedo hacer arepas. A ver que estén selladas. Pero sí alguien puede llegar, por ejemplo, con pan amasado envuelto. Llegó a una feria y nos gustó mucho y quedó. Alguien que trajo, por ejemplo, vendía una cajita con las galletas de jengibre pero sin glaciar y vendía el glaseado aparte y las chispitas aparte en un set, en una cajita. Entonces, ella quedó porque el producto que ella vendía no era la galleta, era la experiencia de decorar con tu hijo, con tu hija, la galleta. Entonces, ese tipo de innovaciones que de repente parecen detalles marcan la diferencia entre un emprendedor que a veces queda con un fondo, queda en una feria y a veces otra que no. Entonces, siempre tratan de ir buscando qué innovación, qué hacen distinto, que el empaque sea distinto. Claro, que los diferencian del resto. Exacto. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Hoy en día la competencia es bastante compleja en el mercado de emprendedores y es bueno también que nosotros también creemos en la colaboración. Para nosotros nos gusta igual que existan agrupaciones, pero también creemos en la competencia, en la sana competencia, en la competencia de igual de oportunidades porque ahí permite que la innovación florezca y permite ir generando productos y servicios nuevos. Yo te decía que nosotros trabajamos con emprendedores formalizados y no formalizados y nosotros cada cierto tiempo hacemos talleres de formalización donde en general le preguntamos o le contamos a los emprendedores qué ventaja tiene formalizarse. Yo te digo y lo menciono porque justamente en la escuela de Barrio Norte un vecino nos dijo no, nosotros no formalizamos porque en realidad aquí el Estado busca tener una patente más. La municipalidad en realidad nos busca que alguien se formalice para tener una patente más o una patente menos. Hay dos razones, tres razones principalmente por lo que yo siempre invito a la gente a formalizarse dentro de las posibilidades. Yo siempre digo a los emprendedores si usted tiene una idea empiece el emprendimiento porque por ejemplo FOSIS, Cercotec y nosotros nos cuesta financiar ideas de negocio pero sí financiamos negocios funcionando porque cuando uno tiene un negocio funcionando conoce el cliente, conoce el rubro entonces es más fácil y ya estás como más empapado en tu emprendimiento. Exacto, pero ¿cuál es la ventaja de formalizarse? Yo diría realmente dos. Primero, uno no formalizado siempre va a poder llegar hasta un punto de su negocio y no va a poder crecer más. Por ejemplo, si yo hago arepa o algún tipo de alimento yo no voy a poder venderle a un negocio establecido porque el negocio establecido me va a pedir que yo le entregue factura. Si no estoy formalizado no voy a poder vender el negocio establecido. Entonces yo voy a poder crecer con mi negocio pero siempre hasta un tope. Lo segundo es que los servicios públicos en general CercoTec tiene dos fondos que pueden ser para no formalizados Capital Semilla y Capital Abeja que todavía no los lanza que está atrasado de haberlos lanzado en marzo. Claro, porque en las redes sociales decía que era en marzo pero por lo que tengo entendido va a ser en abril. Va a ser en abril. Abril, mayo seguramente va a lanzar Capital Semilla y Capital Abeja. Tiene dos fondos para no formalizados pero tiene como 15 fondos para formalizados entonces incluso el formalizado tiene más posibilidades de adjudicarse y lo tercero yo le diría que es un tema que puede ser menor pero depende de tu rubro es que el Estado que es un cliente bueno y malo le explico por qué no te puede comprar si tú no estás formalizado ¿por qué digo que es un cliente bueno? porque si tú haces coffee por ejemplo ofrece servicio de cafetería todos los servicios públicos hacen constantemente cafetería y yo no puedo contratar a alguien que no está formalizado ¿por qué digo que es malo? Por más bueno que sea su producto por más bueno que sea su producto si no está formalizado ningún servicio público incluso ninguna empresa grande te va a comprar porque te va a pedir factura ¿por qué digo que el Estado de repente no es bueno? porque no te paga el chinchín o sea no te paga el tiro se demora 30, 40 días en pagarte pero es pago seguro exactamente ahí estamos viendo efectivamente FOSIS como ya decíamos tiene abierto su postulación hasta el día 10 de abril y la gente de Concepción puede ir a nuestra oficina pero nosotros los podemos ayudar a postular no y acotar que la plataforma es súper digerible porque hay gente que de repente se rehúsa a usar estas páginas web yo tuve la oportunidad de postular el año pasado y la postulación es súper sencilla es información que ustedes conocen como usted decida tener a la mano su registro social de hogares ahora hay un tema importante FOSIS es solo y exclusivamente para las personas que tienen 40% de registro social de hogares si usted tiene 60, 90 no puede optar no agatarle postular porque el sistema de FOSIS lo va a sacar FOSIS al final no te pide ningún papel para postular tú metes tu RUT y con tu RUT FOSIS ya tiene la información que necesita ahora te va haciendo algunas preguntas y esas preguntas a veces tienen alguna por ejemplo la gente no se puede dejar pero por ejemplo si le preguntan cuánto tiempo dedica al emprendimiento usted tiene que decir que se dedica a tiempo completo al emprendimiento esa es una pregunta filtro si usted se dedica un cuarto jornada en realidad no va a quedarse no usted se dedica a tiempo completo al emprendimiento los otros tips los podemos conversar en la oficina cuando vayan no dejen de visitarlos por favor nosotros podemos postular a gente solamente de CONCE pero podemos orientar a cualquier persona que vaya igual recibimos gente de otras comunas que nos van a preguntar y nosotros le decimos mire con usted por ejemplo que es de Walper puede ir a un curso a la academia sí pero nosotros yo no le puedo entregar recursos entonces igual atendemos gente de otras comunas y nosotros ojalá pero también tenemos contacto con los fomentos productivos los fomentos productivos de todas las comunas tenemos contacto sobre todo en las provincias de Concepción estamos muy afiatados y también tenemos contacto con los fomentos productivos de otras comunas entonces también ahí lo podemos orientar dónde ir con quién hablar en su comuna para ir teniendo apoyo para las postulaciones y lo otro que pasó en la lámina pasó en la operación renta también estamos haciendo un proceso en la municipalidad de Concepción que es ayudar a la declaración de renta durante todo el mes de abril desde el primero hasta el 30 de abril que hace el proceso renta y nosotros estamos haciendo un apoyo para la operación renta en la municipalidad en el edificio sede de la municipalidad el que está en O'Higgins con Rengo junto a la esquina en el segundo piso de 9 a 13 horas hay un equipo de estudiantes de la Universidad del Bio Bio dentro de los convenios que tenemos y ellos están hay 6 estudiantes con un profesor siempre hay un profesor presente por si hay alguna duda un poquito más compleja el profesor nos ayuda y orienta pero es principalmente para las personas no es para los que tienen negocio giro comercial porque ahí se requiere un contador porque hay temas un poquito más delicados es más complejo es más que nada para las personas hay otra lámina que viene después que creo que está por ahí también y de hecho aquí tengo el dato es para la gente que perfecto si tuvo algún ingreso anual superior a 10 millones durante todo el año si tuvo más de un empleador si trabajó en horario y quiere optar a coberturas parcial o total para las cotizaciones previsionales si quiere acceder a algún beneficio creído tributario por ejemplo si tiene alguna duda respecto a su declaración vaya aquí nosotros efectivamente no le vamos a preguntar qué comuna es porque la operación renta de salud que se hace a nivel nacional pero en el segundo piso de la municipalidad va a encontrar estos módulos hasta el día 30 de abril entonces como ve hacemos diferentes cosas y apoyamos pero lo importante es que nosotros trabajamos con emprendedores formalizados y no formalizados claro lo bonito de esto es rescatar que independientemente de la comuna donde te encuentres la idea es ayudar y aportarle al otro eso es lo que queremos hablar desde la oficina de fomento productivo y nosotros por ejemplo trabajamos nosotros tenemos registro de emprendedores nosotros registramos los emprendedores que son de concepción pero también tenemos un registro por ejemplo de Fugtrak porque por ejemplo para el recién el evento recién pasado del REC el teatro nos pidió nosotros que organizáramos el patio de Fugtrak formales ahí trabajamos la gente del teatro trabajamos con la autoría sanitaria y nosotros y los carros que fueron al REC no fueron solamente Fugtrak de concepción ahí el gobierno regional nos dijo que tenían que ser Fugtrak de la región del Bío Bío entonces tuvimos carros desde Arauco Chihuayante San Pedro entonces nosotros también tenemos un registro de Fugtrak que tiene que cumplir con todas las normativas es decir P1 permiso de circulación revisión técnica todo lo que son los papeles del carro y autorización sanitaria no les pedimos porque la autoridad sanitaria nos dice que para los eventos esporádicos no se requiere resolución sanitaria claro no es un requisito indispensable para este tipo de eventos en particular exacto entonces si usted por ejemplo tiene un Fugtrak y cumple con todos los papeles evidentemente la gente que vende alimentos en un Fugtrak tiene que tener inicio de actividades tiene que dar boletas aunque no sea de concepción vaya a nuestra oficina y se registra y así nosotros también lo tenemos cadastrado para cuando venga un próximo evento grande nosotros invitamos a todos los Fugtrak a poder postular o sea por ejemplo esta actividad fue el REC ¿qué actividad tenemos grande? también de nosotros tenemos la Feria de Arte Popular que se hace entre enero y febrero donde también se arma un patio de Fugtrak entonces ahí tenemos iniciativas que no son solamente restringidas a los vecinos y vecinas de Concepción claro hay varias instancias en las cuales los emprendedores y emprendedoras pudieron participar yo creo que la información siempre es poder es el hecho de empaparnos de conocer de acercarnos como usted decía hay un equipo que puede colaborar no solamente con la operación renta con la postulación al fósil con cualquier información que usted requiera puede acercarse a la oficina de Fomento Productivo ubicada en Barros Aranas Barros Aranas 544 cuarto piso esto es Barros Aranas entre Reino y Caupolicán voy a decir una marca que no pise pero toda la gente ubica donde está la panadería Olimpia ahí nosotros estamos a la vuelta donde lo que llamaban el Arzobispado la oficina Arzobispado ahí estamos nosotros en el cuarto piso es un edificio donde es bastante interesante porque en el segundo piso está renta y patente en el tercer piso está Dirección de Obras y en el cuarto está Fomento Productivo la Humilde Concepción también comparte piso con nosotros y el programa Familia y el programa Habitabilidad son cuatro programas de Dideco que estamos ahí nosotros instalados en Barros Aranas 544 cuarto piso además tenemos una invitación pendiente con don Aldo Mardones a quien me encantaría tenerla acá para hablar un poquito también de todo el trabajo que se está haciendo desde la Dideco y bueno agradecerle siempre don Rodrigo la disposición porque yo sé que no solamente trabajan con emprendedores chilenos sino con emprendedores migrantes y aquí quiero hacer énfasis yo tuve la oportunidad de conocerlo porque he estado en muchas instancias en las cuales me he podido nutrir he podido capacitarme y lo agradezco de corazón porque me han servido muchísimo no solamente para mi emprendimiento sino para mí como persona como profesional que busca pues evidentemente capacitarse constantemente yo estoy ahorita actualmente en la escuela de emprendedores de la delegación de Barrio Norte y el día miércoles imposible asistir porque bueno yo soy mamá emprendedora y la persona no tengo red de apoyo y la persona que me ayuda a veces con los niños ese día se complicó y de verdad que lamento cuando no puedo asistir por X o Y situación a estas instancias que son fundamentales contar también bueno el apoyo como usted decía esa receptividad que ustedes tienen de ayudar constantemente de estar dispuesto bueno Camila siempre con una sonrisa además que ella es súper linda y no y escríbeme acá y mándame un correo acá y que no se te olvide porque de repente a mí se me olvida y eso hay que rescatarlo también porque es generar esa cercanía y empatía con el otro nosotros en la oficina tenemos horario de atención de público de un cuarto para las nueve hasta un cuarto para las dos de la tarde pero si alguien dice sabe que no puedo en la mañana porque trabajo hago otra cosa y quiere ir en la tarde si se comunica con nosotros tenemos nuestros teléfonos en la página web o nos puede mandar un correo electrónico o nos puede escribir en nuestras redes sociales también podemos agendarlo para la tarde pero ahí yo tengo que avisarle al guardia porque la dependencia municipal en general funciona en la mañana pero igual la atendemos nosotros en la tarde y ahí nosotros somos el equipo que hoy día tenemos somos cinco profesionales está Camila Bernarda Elizabeth está Jorge que es el profesional que trabaja en rural y estoy yo y estamos siempre hay alguien para poder contestar cualquier consulta cualquier pregunta y poder orientarse y en el fondo lo que nos ha pedido nuestro alcalde Álvaro Ortiz y nuestro dideco Aldo Mardone estar disponible siempre a la comunidad resolver cualquier tipo de duda y ir generando instancias esperamos poder crear por ejemplo algún acuerdo con algún centro comercial y nos permite tener también una instancia permanente trabajamos también con muchas agrupaciones hay agrupaciones que piden por ejemplo espacio para hacer feria nosotros también interactuamos en ese proceso trabajamos también con las agrupaciones con los cerveceros el próximo fin de semana 2 y 13 va a haber una fiesta de la cerveza en el 13 y 14 bueno el sábado y domingo la próxima semana va a haber una fiesta de la cerveza en el parque bicentenario donde también nosotros vamos a ir apoyando no es que uno apoye el consumo de alcohol si lo que hace uno es apoyar el trabajo de los emprendedores y apoyar a la industria ellos son por ejemplo pequeños cerveceros artesanales entonces nosotros siempre estamos tratando de ir generando nuevos espacios trabajamos con agrupación por ejemplo de cuero y calzado que son de aquí del sector de barrio norte trabajamos con varias agrupaciones hay varios sindicatos y aquí con esto para hacer la precisión no toda la gente por ejemplo que trabaja en la calle no tiene permiso hay muchos sindicatos que sí tienen permiso está el sindicato de palomero sindicato de confitero hay dos sindicatos de discapacitados uno de personas ciegas y uno de discapacitados físicos que sí tienen permiso los lustragotas a quienes hace poco les financiamos un proyecto hay varios sindicatos que efectivamente trabajan en la calle entonces cuando uno a veces habla de comercio ambulante es importante diferenciar entre ambulante y con permiso legal y ambulante ilegal y invitar a la gente también a que consuma y le compre productos a los emprendedores hace poco hablamos con alguien de discapacita en uno de los cursos que estamos haciendo y él habla de que no solamente o sea a ver internet tiene grandes ventajas y grandes desventajas la gran ventaja es que yo a través de un perfil gratuito de Facebook Instagram me puedo hacer conocido en todo el mundo el problema es que también hoy en día cualquiera puede importar cosas de China pero yo también está en el está en el usuario decidir sabe que yo esta vez no voy a comprar una flor plástica que me mandan de China voy a comprar a una emprendedora como la emprendedora que tuvimos recién es importante también que nosotros nos vayamos educando en favorecer a la economía local tenemos un problema por ejemplo hoy en día con guachipatos es importante que también en los pequeños gestos favorezcamos la economía local por ejemplo por ejemplo al Sao ellos hacen zapatos muy bonitos a un precio súper competitivo y son industrias que entran en crisis porque la gente en algún momento empieza a preferir lo demasiado barato y eso trae igual consecuencias entonces eso también invitar a la gente a que también compre apoyarnos a pequeños emprendedores y siempre hay contacto hay muchas redes sociales de pequeños emprendedores tienen agrupaciones con las que ustedes forman parte están las oficinas de fomento si alguien nos dice ¿sabe qué? necesito un coffee nosotros tenemos un registro de todos los emprendedores que están registrados entonces nosotros podemos decir ah perfecto tenemos gente que hace un que hace servicio de coffee que da por ejemplo factura porque está formalizado y tiene opción vegana nosotros podemos hacer esos filtros entonces también que los que necesitan comprar servicios o algún regalo corporativo también se acerque a los emprendedores pero también a las oficinas de fomento de toda la región todos estamos así como súper articulados y trabajando claro por lo menos a mí en mi caso don Rodrigo me preguntaban mucho cómo hice yo en el 2020 me pude adjudicar el Capital Abeja y Capital Abeja es para mujeres emprendedoras a diferencia del Semilla que es para hombres y mujeres emprendedores que no hayan iniciado actividades en primera categoría exacto y muchas veces creemos que por ser migrantes no podemos postular a los fondos entonces la invitación es a que evidentemente se empapen vayan lean asistan a las oficinas sepan cuáles son los requisitos y puedan postular porque a veces desaprovechamos estas oportunidades que nos impulsan y nos permiten seguir creciendo con nuestros negocios a nosotros nos ha pasado nos pasa dos experiencias en la oficina de fomento nosotros no tenemos en Concepción está la oficina de la mujer y está el programa Mujer Trabajador y Jehová nosotros en la oficina de fomento no tenemos sesgo de género pero se da de forma natural que más de tres cuartas partes de nuestros emprendedores con los cuales trabajamos son mujeres y también hay algunas cosas que uno puede estudiar no sé si quiere más sociológicamente que el hombre en general busca el empleo asalariado dependiente estable y la mujer es la que a veces porque asume más roles se embarca en los emprendimientos pero también nos ha pasado con los migrantes nosotros tenemos varios emprendedores migrantes y a mí siempre me llama la atención primero muy innovadores no es por menospreciar a los chilenos pero nos ha tocado que tenemos emprendedores migrantes con emprendimientos súper innovadores de alimentación pasa esto con la pastelería que es distinta y que han sabido ganarse un nicho hay pequeños hay diferentes tipos de alimentos que a los chilenos parece que nos gustaron entonces le ha ido súper bien en esos rubros súper emprendedores súper apañadores asisten mucho a las capacitaciones muy atentos a leer las bases entonces a veces no se caen tanto y además yo creo que también como vienen con una actitud de también de venir a buscarse el sustento también vienen con un punch distinto lo que hablaba la emprendedora anterior el tema anímico es súper importante nosotros también dentro de los cursos que brindamos durante el año también tenemos cursos que tienen que ver con habilidades blandas y también con apoyo con esto sí que termino porque sé que no estamos muy pasados el otro día tuvimos una reunión del programa familia y había 100 personas en un salón expuso o mil y expusimos nosotros o mil de empleo dependiente y o mil pregunta ¿cuántos quieren empleo dependiente? cuatro manos cuatro manos se levantaron las otras 96 querían tener emprendimientos y lo primero que le dijimos ¿sabe qué? a veces hay una visión romántica a veces la gente que no ha emprendido cree que el emprendedor es su propio jefe entonces no tiene horario entonces el emprendedor trabaja mucho eso es una falacia no tiene fin de semana no tiene horario de descanso no tiene un ingreso estable porque también los emprendimientos cambian durante acá en concepción el invierno las ferias son prácticamente entonces no es para desanimar el emprendimiento pero es para decirle ¿sabe qué? el emprendimiento es un camino duro hay que estar preparado hay que tener redes de apoyo las agrupaciones son resilientes muy resilientes las agrupaciones son importantes hay una frase que dice que uno caminando solo llega más rápido pero caminando un grupo llega más lejos entonces también formar parte de agrupaciones también es un tema importante deberíamos generar una alianza a don Rodrigo entre comunidad mujeres emprendedoras y fomento productivo porque hay emprendedoras talentosísimas y tenemos una variedad desde calzado desde productos artesanales comida muchísimas cosas de verdad yo creo que con nosotros se arma la la feria para nosotros nos encanta trabajar con agrupaciones hay muchas las postulaciones en general son individuales pero también trabajamos mucho con agrupaciones porque también entendemos que la agrupación es importante para avanzar bueno y aquí me están haciendo señas que el tiempo se nos acabó lamentablemente esto tenía que haber sido un programa mucho más extenso pero bueno don Rodrigo también tiene que hacer nos vamos ahorita a la feria en la plaza de Loma de San Andrés vamos a estar grabando un poquito ya para que vean que pueden conseguir que pueden ir a adquirir recuerden siempre apoyar a los emprendedores apoyarse la gente que sabe que maneja la información para que podamos aprovechar en este caso los fondos concursables todas estas capacitaciones porque el emprendimiento el emprendedor está en una constante búsqueda de aprendizaje de perfeccionarse y de ofrecer siempre un mejor producto de innovar yo creo que esa es una palabra clave para los emprendedores y lo otro que hay una cosa que no es tan evidente que uno tiene que aprovechar la gente que vive no solamente en la comunidad sino que en el Gran Concepción tenemos muchas casas de estudio tenemos muchas instituciones que apoyan la formación formarse no es perder tiempo es invertir tiempo porque nos permite efectivamente ir mejorando los productos y adjudicarse nosotros estamos estamos ejecutando no quiero invitarlos porque ya está cerrado el curso un curso que uno descapacita para postular a fondo a Cercotec yo lo hice el año pasado y le voy a contar esta anécdota para finalizar gracias al profe Jorge Bisama porque la verdad que las capacitaciones fueron buenísimas una clase mejor que otra además que fueron súper participativas yo postulé tenía dos años postulando al Crece quedaba en lista de espera ranking 5 ranking 12 el año pasado obtuve el puntaje y no me dieron las ventas pero me sirvió muchísimo este curso para postular a los fondos estatales de verdad que fue una instancia maravillosa enriquecedora y a todo el que esté como en este proceso de postular es una instancia que tiene que aprovechar al máximo de verdad que sí aquí estamos subimosición acérquense a la oficina no solamente a la de Concepción hay oficina de formación productiva en todas las comunas por lo menos yo diría la provincia de Concepción si es que no de todas las comunas de la región hay oficinas de formación productiva muchísimas gracias por su tiempo don Rodrigo de verdad que es un gusto tenerlo acá espero seguir coincidiendo con usted en muchas más instancias nos vamos ahorita a la feria en la plaza de Lomo de San Andrés para que vean un poco lo que se está trabajando allá para que vaya y pase un rato diferente ameno en familia pueda adquirir productos de emprendedores y recuerden que la invitación es siempre a que se empapen se informen conozcan para que puedan seguir ofreciendo productos de calidad sigan empapándose esta ventanita está abierta para todos los emprendedores o emprendedoras que quieran mostrar sus emprendimientos esto fue otro Bitácora Emprendedora y esperamos muy pronto acá a Don Aldo Mardones para hablar un poquito de todo lo que está haciendo la Dideco así que feliz fin de semana para todos y nos vemos en un nuevo episodio de Bitácora Emprendedora una travesía apañada y este espacio es gratis